Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Cinco. La segunda balota es la número... Cero. Vamos con la tercera balota que es la número... Siete. Y la cuarta balota para conocer el número ganador... Es la número cinco. 50-75 es el Chontico Noche para hoy, sábado 25 de junio de 2022.